El Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ah, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y día, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones. Y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser los promios de los pueblos. Usted sabe, queridos hermanos, que hoy el pueblo de Israel está asimilando que muchas, muchas naciones y pueblos están invadiendo Israel. Por eso Israel es el, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, el cronograma de Israel, de lo que está aconteciendo hoy. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Muchos se lamentan, pero está escrito, queridos hermanos, que muchos van a, aleluya, invadir Israel. Aleluya. Porque eso está escrito, se tiene que cumplir la palabra del Señor. Solamente nosotros como iglesia tenemos que orar por Israel. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor nos ayude. En el libro de Ezequiel nos habla que Él es el que va a limpiar. Aleluya, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué más dice? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Usted sabe, queridos hermanos, como dice Isaías, Dios llamó a Isaías, también como profeta. Llamó a Jeremías, también como profeta. Llamó a Ezequiel, también como profeta. Pero hay algo, queridos hermanos, que nos recalca. Dice la Biblia, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aleluya. Y os daré un corazón de carne. Aleluya. Muchas veces, en el caminar del Evangelio, mucha gente, cuando usted comienza a hablar de la palabra, a gente no le gusta cuando la gente está en pecado. Aleluya. Cuando usted le comienza a hablar, y Dios comienza a usar su vida. Aleluya. A comenzar a sacar trapitos al sol, la persona, en vez de humillarse, se enoja. Bendito Dios. Se enoja. Aleluya. Y comienza a levantar de calumbia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jeremías, cuando él estaba pasando afrenta, cuando yo voy a buscar Jeremías, capítulo 15, que dice que Jehová reanima a Jeremías. No era un momento agradable para Jeremías. Porque la Biblia dice, tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches de la prolongación de tu enojo. Sabe que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Muchas veces, hermanos, a veces la afrenta, el dolor que muchas veces enfrentamos, muchas veces penetra dentro de nuestro corazón y comienza a endurecerse nuestro corazón. Aleluya. Porque a veces comenzamos a decir, Señor, yo te estoy sirviendo y no es justo lo que me está pasando. Aleluya. Jeremías comenzó como a reprocharle a Dios. Aleluya. ¿Pero qué le dice Dios a Jeremías? Aleluya. Por tanto, dice el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová. No le dijo, ay, venga, mi niño. No, no, no le dijo, ¿qué le dijo? Si te convirtieres. Aleluya. ¿Será que estamos convertidos nosotros o no? Aleluya. Si te convirtieres. Aleluya. Yo te restauraré. Y si no hay conversión, no hay restauración. Pero ¿cómo usted dice? No, pero si él profetizaba. Aleluya. Pero siempre hay cosas que Dios tiene que formar. Siempre hay cosas que Dios tiene que sacar de la vida del hombre. Porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dios conoce que es lo que nos falta. Que es lo que nos falta dejar. Que es lo que nos falta sacar de dentro de nuestro corazón. Aleluya. Pero usted dice, no, pero él profetizaba. Jeremías también profetizaba. Isaías también profetizaba, dice la Biblia. Pero cuando comenzaron aleluya, a volar los serafines y a decir, aleluya, sobre el trono santo, 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 Jehová, aleluya, la gloria de Jehová está llena la tierra. Y él que dijo, ay, que soy de labios inmundo. Aleluya. A veces estamos en la casa del Señor y todavía nuestros labios inmundos. Aleluya, palabras o cenas que salen de nosotros. Entonces lo tenemos que convertir. Porque la Biblia dice, siempre sacares lo vil, lo que nos sirve. Serás como mi boca. Pero hay, hay que entresacar, hay que sacar lo que a Dios no le agrada. Aleluya. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Cuando está hablando de agua limpia, está hablando de la palabra, la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos confronta con nuestra realidad. Aleluya, con nuestra realidad en nuestras vidas. ¿No le pasó? Estuvo todo el día y estuvo haciendo cosas que no le agradó a Dios. Después viene ese sento ahí. y vino como si nada, Dios comenzó a hablarle, Dios comenzó. Todo lo que usted hizo, dice, ¿cómo sabe? Todo lo que estuvo gritando, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, chistes verdes. Aleluya. Verdes. Porque a veces somos así, andamos contando chistes de malas palabras de otros y nos reímos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Siente sacares, lo vil. ¿Qué quiere decir? Tenemos que dejar. Tenemos que no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Pero qué pasa hoy? A veces en el trabajo, a ver, a ver, hace lo que hace el otro. Habla como habla el otro. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Aleluya. A veces en el trabajo, cuando yo llego temprano, me gusta tomar mate a la mañana. Preparo mi mate. Y a veces nos juntamos con los hermanos que va a una iglesia bautista y nos estamos tomando mate. Y a veces ya viene la manada y se junta alrededor. Y yo agarro mi mate y yo me levanto, me voy por otro lado, tomo, tranquilo, porque ya empieza la mala palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que, aleluya, por eso cuando Dios nos sacó de Egipto, nos dijo, yo quiero un pueblo santo. Yo quiero un pueblo diferente, que marque una diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y usted va a buscar el libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. capítulo 1, versículo 14. Dice así. que la palabra penetre en su corazón. Salga con entendimiento. Versículo 14. Dice así. como hijos obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ser también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. No a media ni tres cuartos, toda nuestra manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Aleluya. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que caminar, hermano? Acá estamos de paso en este suelo de tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Por eso la Biblia dice que no lo hagamos tesoro de tesoro de tierra. Hagamos los tesoros allá arriba donde no entra la corrupción. Acá estamos de paso, estamos de peregrinos. Aleluya. Y que tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Aleluya. Como si fuese que es el último día. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Por eso es que cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. ¿Cómo era su vida antes, hermano? ¿Cómo era su vida? Aleluya. Si hoy nosotros nos recordamos lo que era nuestra vida nos tiene que dar vergüenza. Nos tenemos que avergonzar. No reírnos y decir aleluya. No, no. Nos tenemos que avergonzar. Porque como vivíamos avergonzábamos a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestro Padre no con cosas corruptibles como oro o plata. Volvemos a la apertura de la palabra. Nosotros tenemos que valorar la salvación porque usted no ha sido comprado ni con oro ni con plata que eso es corrupción. Usted fue comprado a precio de sangre. Jesucristo derramó su sangre por amor a la raza humana. Aleluya. Si no con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo. mire hermano como es nuestro Dios. Antes de la fundación del mundo ya estábamos en el plan de Dios. Ya estábamos. Aleluya. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros extrañablemente de corazón puro siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Aleluya hermanos tenemos que vivir una vida agradable Aleluya tenemos que comenzar a sacar de lo que a Dios no le agrada siempre sacares lo mismo siempre sacares de lo que no le agrada parece querido hermano que para nosotros no es nada Aleluya pero para Dios lo que eres santo Aleluya y es santo hasta la eternidad y sus hijos tienen que ser santo cuando estamos hablando de santo querido hermano no es tener una aurora en la cabeza santo quiere decir apartado del mal apartado del pecado apartado de las cosas que a Dios no le agrada apartado de las cosas que nos contaminan apartado de las cosas que a Dios no le agrada Aleluya nos queremos que alejaron si le queremos servir a Dios si le queremos agradar a Dios Aleluya tenemos que obedecer porque Dios mira la obediencia del hombre Aleluya Aleluya y que pasa queridos hermanos hoy el corazón del hombre se ha endurecido y necesitamos que Dios pobre necesitamos queridos hermanos que Dios nos restaure cuando usted comienza a meditar en su vida Aleluya que es lo que hacía para Dios hoy no lo está haciendo porque será tiene más compromiso con las cosas del mundo que con las cosas de Dios alabado sea el nombre del Señor Aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Aleluya a veces hermanos cuando nuestro corazón está duro antes nos esforzábamos para estar en la iglesia para venir al culto porque ya cuando el corazón comienza a endurecerse ya dicen pastor no voy a poder llegar a la cena Aleluya porque tengo un compromiso y a veces pone primero los compromisos de afuera que con las cosas de Dios Aleluya no voy a llegar a la oración no voy a llegar al culto entonces hay algo que está Aleluya pasando dentro de nosotros Aleluya alabado sea alabado sea el nombre de Cristo Aleluya os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Aleluya es como vio que el matrimonio cuando si usted se casó era todo lindo todo lindo pasaron los años los años los años y ya como que ya no es el mismo Aleluya será que hemos perdido el amor porque será que Dios nos reclama arrepiéntete y vuélvete al primer amor alabado sea el nombre del Señor Aleluya os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Aleluya hermanos que cuando nosotros endurecemos el corazón comenzamos a poner excusas Amén excusa de esto excusa de esto no porque tengo un casamiento y no Aleluya porque tengo esto porque tengo aquello y ya Dios lo comenzó a dejar de lado porque hay algo que está endureciendo nuestro corazón Aleluya alabado sea el nombre del Señor Aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos victoria por eso muchas veces a veces medito y yo medito en mi vida también si nos dices tenemos que estar seis y media y llegamos un poco más tarde entonces el trabajo nos dice a las seis que nos va a estar cinco y media estamos Aleluya entonces estamos viendo que algo está mal algo está aconteciendo dentro de los hombres y necesitamos que el Señor establece nuestra vida Aleluya ponemos prioridades primeramente las cosas del mundo no las cosas de Dios prioridades alabado sea el nombre del Señor Aleluya pero cuando Dios comienza a sacar ese corazón de piedra comenzamos a sentir a Dios comenzamos a obedecer a Dios Aleluya pero cuando está el corazón endurecido cuesta obedecer a Dios Aleluya Aleluya pero cuando Dios comienza a arrancar ese corazón de piedra poner un corazón nuevo y un espíritu dentro de vosotros entonces eso comienza a darnos fuerza a darnos fortaleza alabado sea el nombre del Señor Aleluya y pondré dentro de vosotros mi espíritu y tú y haré que hacéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra hermanos si nosotros no he cambiado nuestro corazón nunca vamos a andar en los estatutos de Dios nunca vamos a obedecer los preceptos de Dios porque siempre vamos a hacer lo que nosotros queramos Aleluya vamos a hacer lo que yo quiera lo que usted quiera pero cuando Dios comienza a formarnos comienza a ser conforme a la voluntad de Dios Aleluya por eso que importante queridos hermanos en estos tiempos que Dios comience a trabajar pero nosotros tenemos que darle lugar nosotros tenemos que abrir nuestro corazón volvemos de vuelta queridos hermanos que nosotros tenemos la responsabilidad como aquella mujer que estaba escuchando la palabra que estaba disertando Aleluya el apóstol Pablo y dice que estaba atenta y dice que Dios le abrió su corazón y cuando le abrió su corazón se convirtió de verdad esa mujer Aleluya y eso es lo que nos falta que abramos nuestro corazón abramos nuestro corazón a Dios para que que nos convirtamos con el amor nuestro corazón Aleluya no se convierta queridos hermanos Aleluya alabado sea el nombre del Señor no se convierta a lo demás usted convierta hacia Dios y marque la diferencia yo tengo que marcar una diferencia Aleluya yo no tengo que hablar como el mundo habla porque hasta eso Dios nos cambia la manera de hablar la manera de expresarnos Aleluya nos transforma nos hace hijos obedientes respetuosos respetamos no nos hace mal educados si somos mal educados todavía no hemos conocido a Dios con respeto hablar a la gente con respeto no faltando el respeto Aleluya como dice la palabra respetar las canas Aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria Aleluya pues ya una abuela me decía bueno usted no respeta las canas y si usted no tiene de que se teñirse entonces le digo no se tape la honra porque muchas veces la persona que se tapa las canas se está tapando la honra alabado sea el nombre del Señor está alterando la imagen de que Dios le ha dado a veces la persona dice no me estoy poniendo vieja yo le digo los trapos son viejos está siendo una mujer madura viene la ley de la vida todos vamos a pasar por ese proceso alabado sea el nombre del Señor porque a veces las personas se desprestigia alabado sea el nombre del Señor y Dios nos hizo y no nos hizo faltar nada dice la Biblia alabado sea el nombre del Señor aleluya pero cuando comenzamos a menospreciarnos es porque algo está entrando en nuestro corazón algo está entrando la amargura la tristeza alabado sea el nombre del Señor aleluya y eso va endureciendo el corazón por eso la Biblia dice os daré un corazón nuevo un corazón sensible un corazón de carne un corazón que sienta la presencia de Dios un corazón que sienta el dolor del pariente del hermano cuando está pasando momentos difíciles uno siente hermano alabado sea el nombre de Cristo aleluya o daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra aleluya como estaba nuestro corazón en esto está como piedra como adoquín alabado sea el nombre del Señor aleluya pero Dios tiene poder para cambiarnos para arrancarnos ese corazón de piedra y poner un corazón nuevo un corazón de carne un corazón hermano que cuando usted vea al hermano y mire su rostro va a ver algo que está pasando aunque a veces muchas veces el hombre quiere ocultar lo que está viviendo pero cuando uno tiene un corazón de carne que puede sentir la sensibilidad aleluya a través del espíritu aleluya hay un quebranto hay un dolor aleluya a mi me pasó muchas veces de orar con una persona y quebrantarme aleluya yo digo esta persona está pasando momentos difíciles porque uno puede sentir aleluya la tristeza dentro del corazón muchas veces quiere ocultar no hay tristeza hay desalgo alabado sea el nombre del Señor poderoso es Dios para darnos victoria pero que lindo hermano cuando nosotros somos sinceros con Dios cuando nos presentamos delante del Señor aleluya descubrimos nuestro corazón pero a veces somos como Sansón hermano Sansón ocultaba el corazón a Dios pero a Dalila se le entregó su corazón y Dalila lo destruyó le llevó a la ruina me llevó a la burla pero que lindo que en esta noche podamos abrir nuestro corazón a nuestro creador decirle me aquí Señor aquí estoy te necesito no puedo seguir sin usted Aleluya pero está nosotros que en esta noche podamos abrir nuestro corazón y decirle Señor aquí estoy tú conoces mi corazón así como Pedro Jesús le dijo Pedro me amas y Pedro lloró aunque Pedro era un arrebatado usted sabe la historia de Pedro cuando el Señor le decía Pedro tú me vas a negar antes que el gallo cante tres veces tú me vas a negar no Señor yo te voy a ser fiel aunque fuese preso por tu nombre yo voy a ir preso aunque vaya a la muerte yo voy a ir a la muerte pero cuando fue apresado el Señor comenzaron a golpear y los discípulos se asustaron comenzaron a correr a dispersarse por eso Isaías profetizó que herirán al pastor y las ovejas aleluya se dispensarán los discípulos comenzaron a dispersarse Pedro seguía de lejos al Señor y cuando estaba en el patio una mujer le dijo tú eres uno de ellos y Pedro y Pedro dijo no no le conozco pero si tú eres abras igual que él no estás equivocado yo no le conozco y cuando iba a negarle la tercera vez cantó el gallo y él se acordó de esa palabra comenzó a llorar amargamente porque Dios conoce lo que va a pasar más adelante de nuestra vida él conoce lo que va a pasar más adelante por eso cuando él resucitó dijo ve y dile a Pedro que voy a Galilea iba a buscar a Pedro porque Pedro estaba por ese dolor en su corazón por esa culpa que lo había negado al Señor cuando el Señor le va a buscar después de los tres días muerto al tercer día resucitó y se va a buscar a Pedro y lo encuentra a Pedro y el Señor después de la cena se comienza a hablar con Pedro y le dice Pedro me amas pastorea las ovejas y le dijo Señor tú sabes que te amo la segunda vez le dice nuevamente el Señor Pedro me amas y le dijo tú sabes que te amo pastorea mis cordero la tercera vez cuando el Señor le dice Pedro me amas piensa que broma y el Señor si tú lo conoces todo tú lo conoces todo Señor Aleluya Él conoce lo que hay dentro de nosotros Él conoce lo que va a pasar mañana pasado Él conoce lo que va a acontecer de acá a diez años veinte años Él lo sabe todo Aleluya y sabe si le vamos a ser infiel sabe si le vamos a fallar a Dios por eso Él dice hijo mío dame hoy tu corazón Aleluya alabándose alabándose al nombre de Jesús hijo mío dame hoy tu corazón porque del corazón va a dar la vida lo importante querido hermano es que nosotros abramos nuestro corazón a Dios y lo que quiere es el centro del hombre el corazón ¿dónde está? uno dice que está a la izquierda otro a la derecha el corazón está en el centro del hombre Jesús fue crucificado en el centro de la tierra al lado de dos ladrones Israel dice la Biblia Ezequiel capítulo 5 que Israel está fundado en el centro de la tierra todo tiene un significado ¿por qué Jesús fue crucificado en el centro? Aleluya ¿por qué Salomón dice hijo mío dame hoy tu corazón? porque ahí está el problema el corazón es engañoso y perverso el corazón del hombre es mentiroso el corazón del hombre maquina males el corazón del hombre Aleluya salen los malos pensamientos por eso la Biblia dice hijo mío dame hoy tu corazón porque es el corazón mal a la vida Aleluya yo voy a buscar el libro de Marcos capítulo 7 un diagnóstico del corazón capítulo 7 ya con esto terminamos Aleluya Marcos capítulo 7 el título dice lo que contamina al hombre lo tenemos pero decía pero decía el capítulo 20 el versículo 20 del capítulo 7 dice así pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón dentro del corazón de los hombres sale que lo que sale malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricia las maldades el engaño la laxidia la engidia la maldicencia la soberbia la insensatez Aleluya y que más dice todas estas maldades de dentro sale y contamina al hombre no lo que entra por nuestra boca nos contamina no porque lo que entra por nuestra boca eso va a la letrina eso va al baño pero lo que sale de adentro eso es lo que contamina nuestra alma Aleluya una persona que va a adulterar que va a ser infiel a su esposa está pensando cómo hacer está maquinando en su corazón cómo hacer está pensando el horario la Biblia dice que primeramente el hombre es seducido por su propia concupiscencia ¿qué quiere decir con concupiscencia? deseos cuando nosotros no entregamos nuestro corazón a Dios hay deseos becaminosos Aleluya dice que primero somos seducidos por nuestra propia concupiscencia nuestros deseos deseos y después da a luz el pecado una mujer que hoy está en cinta embarazada ¿cuánto tarda? para dar a luz nueve meses no es de un día para otro una persona que va a caer en el adulterio no es de un día para otro ya viene pensando viene cargando viene maquinando dentro de su corazón y se va alejando de Dios porque se va cargando Aleluya yo veo a veces personas estafadoras que a la noche no duermen pensando ¿a quién van a van a joder al otro día? ¿a quién van a encontrar dormidos? alabados sea el nombre del Señor esas personas no duermen por la noche pensando maquinando Aleluya y eso es lo que contamina al hombre por eso la Biblia dice hijo mío dame hoy tu corazón porque del corazón van a la vida la Biblia nos dice que él puede cambiar nuestro corazón por un corazón nuevo un corazón de carne un corazón sensible un corazón limpio Aleluya el Señor puede sacar todas esas cosas Aleluya porque está adentro está Aleluya sale la gritería la ira sale el celo hay hombres celosos hay mujeres celosas y a veces esos celos te ponen nerviosos agresivos Aleluya alabados sea el nombre del Señor Aleluya está adentro está el problema adentro por eso el Señor dice que puede cambiar nuestro corazón puede cambiar ese corazón de vida puede cambiar por un corazón nuevo un corazón limpio porque la Biblia dice bien aventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios ustedes pueden leer en su casa el libro de Gádatas capítulo 5 y tiene los frutos de la carne y que es de la carne adulterio formicación ira celos pleitos contienda la exibia fiestas aleluya perversas hoy para el mundo es algo común eso querido hermano el intercambio de pareja alabado sea el nombre del Señor pero delante de Dios es un pecado es una dominación y eso sale de adentro del corazón por eso que Dios nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo queridos hermanos aleluya a poder acercarnos a Dios con un corazón sincero cuando estamos hablando de sinceridad cuando nos acercamos a Dios vamos a hablar con sinceridad y decirle Señor me pasa esto esto hay en mi corazón a veces hay enojo hay falta de perdón aleluya y esas cosas nos va nos va alejando de Dios lo decía a los hermanos nosotros el día llevó a un matrimonio y yo creo que estábamos hablando hasta tarde y yo me decía no puedo perdonar y yo digo hermano usted tiene que perdonar porque la Biblia dice si nosotros no aprendemos a perdonar tampoco Dios no puede perdonar nosotros tenemos que aprender a perdonar entonces le digo usted se tiene que meter en oración y ayuno porque ahí comienza el Señor a moldear a tratar con nuestra vida a ponernos sensible aleluya y ahí nos enseña a perdonar alabado sea el nombre del Señor aleluya todo lo que usted habló fue para nosotros es lo que estamos viviendo y no ese debe la gloria del Señor porque la gloria es para Dios Dios es el que nos conoce yo no lo conozco Dios es el que conoce nuestra vida Dios es el que conoce nuestra entrada y nuestra salida y Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón aleluya queramos aparentar que no pasa nada pero Dios sabe póngase de pies en esta noche y vamos a morar con la gloria del Señor